Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal, Kupeli, hola, que supongo que no durará mucho porque hace calor, ya se está quejando, pero bueno, que no os haga pena porque es muy mala, aunque no lo parezca con esta carita de mono, pero es muy mala. Bueno, esta semana voy a hablar de uno de mis suscriptores favoritos y en concreto de Stephen King y de su libro Misery, que es este, que han cambiado la portada entre que me lo leí y he hecho el vídeo y os aseguro que solamente han pasado unos pocos días, pero bueno, ya es casualidad, me gustaba más la anterior. Es una novela de terror psicológico que fue publicada en 1987 y que inicialmente se iba a publicar bajo el seudónimo de Richard Bachman, pero al ser descubierto que Richard Bachman en realidad era Stephen King, pues decidieron no hacerlo porque ya no tenía sentido hacerlo. Tiene unas 400 páginas dependiendo de la edición y está escrita en primera persona desde el punto de vista del protagonista, que es un escritor de bestsellers llamado Paul Sheldon y que escribe en primera persona y que por lo tanto sabemos en todo momento que es lo que piensa y lo que hace y lo que está sintiendo. Y eso conlleva que no sepamos lo que está pensando la otra protagonista que es Annie Wiles y en realidad estos dos personajes son los principales de la novela y alrededor de los cuales se desarrolla todo porque en realidad cualquier personaje que salga es totalmente accesorio y dura unas páginas, por lo que todo se desarrolla entre estos dos personajes. Y es tan importante Paul como Annie. La historia empieza cronológicamente, que no el libro, con que Paul después de escribir su último libro Fast Cars, que para él es el mejor libro, que ha escrito, creo que en castellano se llama Coches Veloces, yo me lo he leído en castellano pero la verdad es que no me acuerdo y cuando lo busqué pues no encontré el título original, bueno, traducido al castellano. Y después de verse una botella de champán en el hotel sale súper borracho, siendo muy responsable, coge el coche y encima cae una súper nevada y pierde el control del coche y tiene un terrible accidente. Entonces el libro en sí empieza que él está en parada cardíaca y que lo único que siente es que alguien le está haciendo maniobras de resucitación y que le está haciendo boca a boca y quien se lo está haciendo tiene un aliento horrible que da asco solamente de escuchar la descripción y de hecho dice algo así que mejor morirme que seguir con esto en la boca por favor. Stephen King tiene un don realmente para describir las situaciones y especialmente para describir las cosas desagradables y la verdad es que lo transmite, lo transmite, o sea da mucho asco. Pero bueno, la cosa es que cuando recupera el conocimiento Paul se encuentra con Annie Wiles que según ella es su mayor fan y que al principio yo me acuerdo que pensaba bueno se conocerán de verdad pero no, no, no se conocen, o sea se acaban de conocer. Annie Wiles mientras iba con su coche pues se encontró con el accidente y decidió coger al reconocer a Paul Sheldon como su escritor favorito, decidió salvarle la vida y recogerlo y llevárselo a su casa. Llevárselo a su casa, que no llevárselo a su casa para llamar a la policía o llamar a una ambulancia que son dos cosas, vení, que son dos cosas muy distintas. Por lo que ahí ya vemos que esta mujer tiene un problemilla y lo mismo lo ve Paul Sheldon cuando empieza a poder tener pensamientos coherentes porque claro al principio está muerto de dolor porque tiene las piernas completamente destrozadas, o sea no rotas, destrozadas, hechas astillas y la rodilla también destrozada con lo que el dolor no le deja pensar con claredad. Y entonces vemos que Annie tiene muchos problemas porque en momentos dados, o sea sobre todo al principio del libro, está hablando y entra en estados como catatónicos, o sea como se queda mirando al infinito y sin decir nada durante unos minutos, más o menos según el momento y luego sigue como si no hubiese pasado nada y además que tiene estallidos de furia que dan un poco de miedito y más miedito darán más adelante. La cosa esta es que para tratar el dolor de las piernas, porque claro ella simplemente resulta ser enfermera diplomada pero solamente se la sentablilla con lo que no la está tratando realmente, pues le da Nobril que es una medicación que no existe pero que existen otras similares, que es un calmante a base de codeína, pues como el que se tomaba el protagonista de House, y que como sabéis, habéis visto House, pues que genera muchísima, muchísima adicción. Entonces claro, Paul tiene el problema que no sabe hasta qué punto el dolor se lo genera el síndrome de abstinencia y hasta qué punto proviene del dolor físico de sus piernas. Además Annie le dice desde un principio que están en una granja y que están a millas de distancia de la población más cercana y de los vecinos más cercanos, con lo que Paul sabe que está ahí en medio de la nada con una loca. Y además otra de las cosas que te da una pista de lo mal que está la situación es que a pesar de ser enfermera diplomada, Annie no trabaja y además desde el principio hace... habla de que la llevaron a los tribunales de Denver por no sé qué, pero que no tenían razón y que no lo pillaron esos cabrones y ese tipo de cosas. Tiene una personalidad muy peculiar porque parece ser una persona muy púdica y muy educada, que no soporta cualquier tipo de palabrota o de situación que ella no considera adecuada con sus estándares de su vida. En cierto modo a mí me recuerda a la madre de Carrie, a la novela de Carrie de Stephen King, de esas personas que son súper estrictas y que como no ven más allá de su mente estricta, ya sea por la enfermedad que tengan o por la razón que sea, todo lo que salga de sus encuadres pues es algo que es inaceptable, que es como sucede aquí. ¿Qué pasa? O sea, desde el principio pasan dos cosas inaceptables que condenan a Paul Sheldon. ¿Cuáles son? O sea, cuando lo encuentra justo... Annie se acaba de comprar el último libro de la saga victoriana de Misery de Paul Sheldon y cuando Paul lo sabe se caga en todo porque dice mierda. Porque aunque esta saga es la que le ha llevado la fama y lo que le ha hecho ganar muchísimo dinero, también es la que la ha esclavizado porque es el que más éxito ha tenido y que se ha visto absorbido por esta saga, por decirlo de algún modo, por lo que en el sexto libro y último, juraría que es el sexto, si no, o el cuarto, no lo sé. La cuestión es que es el último, decide matar a Misery, la protagonista, cuando da luz. Y claro, eso lo hace para librarse de esta saga y pasar a ser un escritor serio y el primer libro de su carrera de escritor serio pues era el libro de Fast Cards que es justo el que acababa de escribir. Claro, cuando Annie descubre que Misery muere, se vuelve loca, completamente loca y lo que hace es desaparecer de la casa durante dos días sin dejarle comida, sin dejarles calmantes con lo que Paul se vuelve loco y además también deja abandonados a los animales de la granja que pobrecitos, menuda vida de mierda les ha tocado. Si ya no fuese duro vivir en una granja y estar destinado a hacer comida y esas cosas pues ya encima que te toque Annie como cuidadora pues es la lotería. Cuando vuelve, después de empezar a leer el manuscrito de Fast Cards se lo hace quemar porque dice que eso es un insulto porque claro, primero que está situado en la época contemporánea y segundo que el protagonista es un ladrón de coches pues que habla pues como hablan los del ambiente de los ladrones y del ambiente de la delincuencia diciendo palabrotas, pasan cosas pues muy cochinas como dice Annie y eso es un insulto y entonces se lo obliga a quemar y Paul, que como él dice, él es muy listo no tenía ninguna copia de este manuscrito y al principio se niega a hacerlo pero al final se acaba habiendo obligado porque es o quemarlo o morir y claro, el principio dice pues voy a morir pero luego va perdiendo el convencimiento porque está más apegado a la vida como supongo todos terminaríamos haciendo. Al poco Annie aparece con una máquina de escribir para que escriba una nueva novela de Misery y claro, que resucite a Misery por el camino porque en un principio es la continuación. En este punto Paul entra en una espiral de complacencia por decirlo de algún modo porque si bien decide que tiene que hacer algo para escapar de allí porque desde el principio ve que cuando termine todo o Annie se canse de él pues lo va a matar y va a desaparecer siempre lo deja para el próximo día porque dice pues cuando tenga menos dolor cuando me está empezando a desenganchar del nobril cuando pase no sé qué o sea, no es que él esté bien en ningún momento por supuesto que no pero teme que su situación pueda empeorar aún más y eso hace que no tome acciones para poder escapar. La cosa... y además se da cuenta cuando empieza a escribir el libro que su única manera de alargar su vida artificialmente es alargando la escritura del libro y sabe que cuando termine el libro eso significará su muerte y a su vez teme el deshielo porque cuando se deshiele todo aparecerá su coche y como Annie pues ya es conocida por conductas sospechosas por decirlo de algún modo será de las primeras personas sospechosas y a la que vea a alguien pues adiós muy buenas se los va a cargar a todos y luego probablemente se va a terminar suicidando pero se les va a llevar a todos por delante y él es consciente de que eso hay pues muchas posibilidades de que pase sin embargo a pesar de eso por diferentes situaciones pues cuando está sin medicación y Annie desaparece y cuando ella se va pues aprovecha para investigar con la silla de ruedas que también la ha comprado con la máquina de escribir consigue escapar de su habitación primero para conseguir medicación pero ya aprovecha para mirar para buscar teléfono para ver si hay una salida y ve que es incapaz de que no puede escapar de allí sin matar primero a Annie o por lo menos dejarla inconsciente porque el teléfono no funciona o sea hay teléfono pero está desconectado y están las líneas de teléfono están completamente inutilizadas y todas las salidas de la casa pues están con cerraduras casi militares que son incapaces de que son incapaces de destruirse y que si no tienes la llave pues que lo tienes muy jodido a no ser que te dediques a asaltar casas no sé también descubre de que tiene comida para guardada de años y años y años y que tiene un arsenal médico impresionante de medicación que robaba en el hospital cuando aún trabajaba Annie Wiles es descrita por Stephen King como maníaco depresiva aunque para mí tiene esquizofrenia paranoide pero también hay que decir o sea Stephen King lo dice en la introducción que él se documentó mucho para para desarrollar la enfermedad mental de Annie y que pero claro hace 30 años no había los mismos diagnósticos que hay ahora y seguramente la enfermedad de Annie pues ahora mismo no se diagnosticaría no se diagnosticaría como maníaco depresiva o quizás sí pero también tendría yo creo que esquizofrenia paranoide pero bueno eso es otra cuestión la cuestión es que es mala y que además está muy enferma y que no no calibra y no se medica o sea y como no se medica pues tiene los accesos de maníaco depresivos y cuando está abajo pues está abajo y le da igual todo y quien se muera por el camino y al revés cuando está arriba pues prepárate además eso hace que aparte de estar de entrar en estados catatónicos pues tenga terribles accesos de furia y violencia en los que le hace mucho daño a Paul y que en el pasado pues ha hecho daño a otras personas por supuesto bueno no entro más en el en la historia porque si no os voy a empezar a hacer spoilers pero bueno Paul Sheldon es en parte el reflejo de Stephen King como escritor y de hecho una una de las cosas bueno de los puntos fuertes de esta novela quizás es la meta escritura porque hay muchos procesos de escritura que Paul Sheldon explica y que son reales porque no sé digo yo que son los que utiliza Stephen King y eso lo hace muy interesante pero a su vez es su reflejo por otras cosas cuando Stephen King escribió este libro empezaban a tener problemas con el alcohol y con las drogas y problemas que no dejó de tener hasta que fue atropellado en 1999 y estuvo y estuvo bueno casi murió y a partir de ese accidente pues decidió dejar de beber alcohol de tomar drogas y ser una persona con modélica por lo menos en este sentido que eso lo llevó después a escribir mientras escribo que es su autobiografía y que es totalmente recomendable otro comentario de este libro es que fue adaptado al cine en 1999 o sea solamente tres años después de que fuese publicado que eso pasa con muchos de los libros de Stephen King y esa película ganó un Oscar por la mejor actriz que es Katie Bates que es una actriz muy buena y que siempre que hace muy bien de loca por ejemplo en American Horror Story si no si bueno American Horror Story hace de personajes locos muchas veces y lo hace muy bien y también hay referencias a otros libros de hecho hay un momento en que habla del Overlook del Resplandor y eso siempre es una cosa que hace mucha gracia en los libros de Stephen King claro en 1987 pues aún no había escrito en la mayor parte de sus libros por supuesto pero cuando habla del Overlook pues hace mucha gracia porque además en el Overlook fue o sea está inspirado en el hotel en el hotel en que Stephen King realmente escribió el Resplandor porque se fue allí porque necesitaba inspiración y estaba completamente perdido y bloqueado como escritor ¿no? pero bueno eso es todo espero que os haya gustado si es así dadle a like si no dadle a un like y si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos la semana que viene